Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J3HV para borrarlo es muy fácil vamos a entrar a aplicaciones ubicamos una opción que se llama ajustes bajamos hasta abajo entramos acerca del teléfono y como ven aquí está el modelo el modelo en específico bajamos hasta abajo entramos a la opción restablecer ahí vamos a entrar a la tercera opción la que se llama restablecer valores predeterminados bajamos hasta abajo y aquí nos dice que toda la información se va a borrar bajamos hasta abajo y le ponemos restablecer eliminar todo nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando el teléfono completamente como nuevo bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima